¡Soldado enemigo, cerca! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo, aproximadamente! Esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos... ¡Suscríbete al canal! 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 El gas avanza. Nuevas zonas seguras desmontadas. ¡Ten cuidado al disparar! ¡Marqué un objetivo! ¡Para! ¡Hostiles entrando al área! ¡Tienen el hielo! ¡Ten cuidado! ¡Te le he dicho! ¡Argamento aliado en camino! ¡Equipo enemigo al acecho! ¡No seamos la presa! ¡Me tienen en la mira! ¡El objetivo definitivamente tiene cara de pocos amigos! ¡Estamos entre los mejores 25! ¡Ánimo! ¡Para! ¡Para! ¡No seamos el enemigo! ¡Guau! ¡Eh! ¡Enimigo activo! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Marqué un objetivo! ¡Vamos a aturdirlos! ¡En la vida hay altibajos! ¡Tengo que volver a la pelea! ¡Voy por el tirador! ¡En la cabeza! ¡Mueva zona seguridad localizada! ¡Inquidación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de aquí! ¡Estoy bajo una lluvia de barras! ¡Marqué un objetivo! ¡Tengo que volver a la pelea! ¡Mueva de enemigos activos! ¡Ya lo maté! ¡Avánzala! ¡Veo movimiento! ¡A ganar! ¡Marqué un objetivo! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Los operaciones finalizadas! ¡Los presiones volvieron a la normalidad! ¡No importa! ¡No importa! ¡Los cretinos intentaron dispararle! ¡Veo! 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 ¡Ahí viene el gas! ¡Vamos a la zona objetivo! ¡No tenemos todo el día! ¡Debemos llegar a la zona segura! ¡Contrato resuelto! ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡ hubo! ¡Fue buen enemigo! ¡ buen tiro, carajo! ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Voy por el tirador! ¡Llevan a pie! ¡La victoria está cerca! ¡Ahí viene el gas! ¡Marcando enemigo objetivo! ¡El objetivo definitivamente tiene cara de pocos amigos! ¡Vamos a aturdirlos! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Me dispara! ¡No morirás mientras yo esté aquí! ¡Que volver a persiguiar! ¡Ya lo traga! ¡Ya está a la puerta! ¡Mendido, carajo! ¡Përto! ¡Carajo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pumultamos eliminarlos! ¡Lo hicimos bien! ¡Chicita eh!